Música Pues nuestro paseo de calle es con vida Ya lo saben que todas las semanitas vamos recorriendo Todos los barrios del término municipal de Marbella Y estamos en esta calle, calle Calvario Que como saben es cuesta arriba Y de fondo ahí vemos nuestra maravillosa y preciosa Concha Bueno pues en esta zona, en este edificio Parque Miraflores Lleva nada, muy poquito abierto Tan solo un mes esta frutería Que tengo que decir que hacía falta en el barrio Porque aquí los vecinos de esta zona Compran en el comercio tradicional, en el comercio de barrio Y esta frutería lleva un mes nada más Tiene una pinta estupenda Muchísima variedad y muy buen precio Vamos a hablar con Estefanía Marín Es una de las empleadas Y vamos a ver que nos cuente Ah que por cierto, todavía no tiene nombre Es que no les ha dado tiempo ni a poner el cartel Así que venga, vamos a conocer a Estefanía Bueno pues tenemos aquí Aquí a Estefanía, buenos días Estefanía Hola Cristina, buen día ¿Cómo estás guapa? Bueno vaya, vaya escenario que habéis montado Que estupendo Sí, tenemos precios muy bajos Tenemos buena calidad Toda buena atención Por aquí bienvenidos Bueno bienvenidos Un negocio que lleváis un mes Sí, apenas estamos empezando Pero vamos muy bien Para que todos nuestros clientes Vengan, nos visiten Buenos precios Buena calidad Buena atención Todo muy bien Bueno, ese acento tan dulce ¿De dónde es? De Colombia De Colombia Colombia, colombiana ¿Cuánto tiempo llevas aquí en...? Tres años Tres añitos Sí ¿Y qué tal en Marbella? Bien, bien, bien Muy bien Mis padres viven hace muchos años por aquí Bien Y por aquí estoy yo de visita Y vea, me quedé Ya es que nada Bueno, ya has encontrado un trabajo con Zahid Que es tu jefe Que le tenemos por ahí Hola Zahid Buenos días Bueno Zahid Que le conoce todo el mundo ya en el barrio Te conoce mucha gente Más bien en Meraflores Claro ¿Cuántos años llevas tú por la zona? Por esta zona casi unos 18 años en Marbella ¿18 años? Exactamente ¿Y este es tu primer negocio? No, no es mi negocio Soy el embriado Pero soy el segundo encargado de él Muy bien Bueno, encargado de una frutería Que hemos dicho antes Todavía no tiene nombre Porque no ha dado tiempo Exactamente Todavía estamos Para que nos conozca a la gente El barrio Y vamos a ponerle un nombre bonito Muy sencillo Para que lo sepa todo el mundo Para que la gente lo recuerde Que es importante Oye Zahid Lo importante de una frutería Como ha dicho Estefanía Es buen precio Y buena calidad Eso es el objetivo Aparte de eso A lo mejor le ponemos un nombre Que venga a esta zona Bueno, tú conoces muy bien Esta zona de Miraflores La conoces bien ¿Qué es lo que busca el cliente de aquí? El vecino de la zona Pues busca buena calidad Y buen precio Bueno, he visto que tenéis Una amplia variedad En frutas y verduras Tenéis muchísima variedad Exactamente Para el cliente Cuando entra el cliente Pues vea lo que Puede llevar todo lo que quiera Absolutamente De todo Oye, ahora mismo Estamos ya en octubre ¿Cuál es la fruta de temporada? Lo que ahora todo el mundo Quiere llevarse Pues aparte de la verdura Pues tenemos Cherimoya Mango Son de temporada Los higos también Los higos Todo, todo Aparte de eso Lo que es de temporada Temporada Cherimoya Kake Bersemón ¿Tenéis también fruta tropical? Fruta tropical No tenemos del momento Pero lo vamos a tener Pero llegará Llegará Exacto Aquí hace lo que pida el cliente Bueno ¿Alguna fruta así que tú recuerdas Que te recuerda a Colombia? No, aquí hay muchas frutas En Colombia pues todo Todo lo de aquí Pero tenemos más variedad De fruta por acá ¿Tenéis allí más fruta tropical? Que aquí a lo mejor Ni la conocemos Por ejemplo Allá tenemos Hay una fruta que parece La chirimoya Que se llama guanábana Sino que es más grande Y por acá Pero allá no tenemos Ni los higos Ni la chirimoya Ni el persimón Ni los caquis Nada es O sea que por ejemplo Hay alguna fruta Que tú aquí la has probado Por primera vez Sí, sí, sí Bueno es verdad Que cada país Tiene su variedad Bueno pues en esta frutería Que todavía no tiene nombre Pero no lo olviden Está aquí en el edificio Parque Miraflores En calle Calvario En un sitio precioso Con unas vistas A la montaña Fantásticas ¿Y qué horario tenéis ahí? Pues de 9 Está abierto al público De 9 a 2 Y luego de 5 A 8 y media Por ahí más ¿De la tarde? Sí Muy bien ¿Abrís todos los días? ¿O cerráis algún día? Abremos todos los días Menos el domingo Menos el domingo Pues menos el domingo Ya sabemos esta frutería Que no tiene nombre Pero está muy fácil de ubicar Pues familia Que tengáis muchos éxitos Que vaya muy bien Muchas gracias Y por acá bienvenido Miraflores Todo Todo Marbella Perfecto Pues ahí Estefanía Muchísimas gracias De verdad Bueno la verdad es que da gusto Uno se puede quedar por aquí Viendo todas estas frutas Con este colorido Y lo bien que huele Ya saben que el horario Es muy amplio Así que para aquellos Que lleguen tarde Lleguen tarde de trabajar Le da tiempo a venir A hacer su compra Gracias chicos Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, Cristina. Muy bien. Bueno, ¿cuántos años aquí ya? Pues llevamos ya nueve añitos. Nueve añitos. ¿Qué es Marbella Music School? Pues es una escuela de música que tiene un ámbito muy grande desde los dos añitos hasta que el cuerpo aguante. Tenemos abuelos, tenemos jubilados, papás, mamás, de todo. Nunca es tarde para aprender música. Nunca es tarde para aprender y además tiene un montón de beneficios no solo para los peques, sino también para los mayores. Tenemos un montón de gente mayor que se quedó con esa espinita de, es que yo nunca pude, siempre me hubiera gustado, por circunstancias y llega un punto en la vida en el que tienen más tiempo o de repente quieren darle una vuelta a su vida y se vienen para acá. Y la verdad que están todos encantados, tanto grandes como pequeños. Bueno, a partir de los dos años, dos años y medio, es cuando tienen ese primer contacto con la música, ¿no? Sí, empiezan, vienen acompañados de un adulto a las clases. Es una clase muy divertida. Están sentados, bueno, todo esto estaría recogido y están sentados en una alfombrita, se les presentan instrumentos, cantan, bailan. Se trata de desarrollar un poquito el oído y el ritmo desde peques. Pero aparte, esa iniciación, nosotros trabajamos con una metodología que se llama Maximía. ¿En qué consiste? Maximía es un concepto novedoso de iniciación musical. Tiene varios tramos, varias franjas, que van desde los pequeñitos, que llega hasta los cuatro años, y luego de cuatro a seis, hasta que empiezan ya la primaria. Hasta los cuatro años, como digo, están en modo más juego, sentados en la alfombra, suben, bajan, bailan mucho. A partir de los cuatro años seguimos bailando, seguimos cantando, pero tiene como novedad que ellos están sentados cada uno en su teclado. ¿Qué pasa? Que los pequeños salen de aquí y dicen, yo es que voy a clase de piano. Bueno, eso habría que darle una vueltecilla, pero es su impresión. Ellos están leyendo notas, están tocando cancioncillas con las dos manos, las leen, las cantan, las reconocen por oído, que es una faceta que luego de más mayor lo piensa y dice, parece complicado. No, realmente se les presenta en modo de juego y ellos se lo pasan genial y aprenden un montón. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va a poner ese primer contacto con el solfeo? Bueno, la lectura, este programa, este no es nuestro, ¿vale? Maximía es de una empresa que se llama Con Música, viene de Alemania realmente, es una adaptación que se ha hecho al español y ahí ya empiezan ellos a leer un poquito. Nosotros ya a partir de los seis años les ofrecemos, ya pueden elegir la especialidad que quieran. Y dentro de la propia clase de instrumento tienen un poquito de solfeo, van leyendo. Lo que pasa que es un poco como aprender un idioma, bueno, más bien como aprender el idioma materno, porque con el tema de los idiomas también hay muchas metodologías. Ellos primero cantan, escuchan, cantan, tocan y después leen. Entonces, en el momento en el que llega la parte de la lectura, ya saben realmente lo que están haciendo y se dan cuenta, ah, yo estaba tocando esto y esto se escribe así y se lee así. Entonces, a partir de ahí hacen el clic y ya podemos volver a darle la vuelta a la tortilla y que sean ellos los que lean para llevar a cabo esa parte instrumental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese inicio que es muy divertido para los más pequeños, pero de lo que se trata es que aprendan a través del juego y sea divertido, luego llega un momento en que empiezan a elegir cuál es el instrumento. Aquí, digamos, ofrecéis diferentes instrumentos, ¿no? Sí, tenemos violín, tenemos viola, guitarra, tanto clásica como eléctrica, bajo eléctrico, batería, piano y canto. ¿Y cuál es el rey de los instrumentos? El piano. Es el que gana, el que tenemos más adeptos ahora mismo. ¿Qué son los niños y los adultos? En los adultos varía bastante. Últimamente, últimamente está viniendo mucho adulto guitarrista y cantantes. Cantantes también. Sí, incluso también las clases de canto no solo ayudan para cantar, no solo viene gente que dice, oye, yo quiero cantar. Tenemos también profesores con problemas de voz que necesitan aprender a proyectar la voz, aprender a utilizar su instrumento de trabajo, porque cuando están en clase con 30 niños y hay que alzar la voz, realmente acaban con muchos problemas. Entonces, también les ayuda el aprender a proyectar para… Cuando llevamos el coche al taller, el que utiliza su instrumento, también hay fórmulas para cuidar y recuperar muchas veces la voz. Decíamos, por la mañana suelen venir más adultos, de todas las edades ha dicho, y luego ya por la tarde os adaptáis al horario de los colegios. Claro, ahí ya depende porque en función del cole podemos empezar antes o después, pero normalmente tenemos clases a partir de las 4. ¡Gracias! Bueno, imagino que una vez que habéis iniciado, vais un poco acorde al curso escolar, me imagino, ¿no? Septiembre a junio. ¿Hay alguna puesta en escena que a los niños les gusta tocar subirse a las tablas de un teatro? Sí, normalmente hacemos dos conciertos al año, uno en Navidad que suele ser más reducido porque la temática es bastante más concisa y otro en fin de curso que ahí sí que procuramos que se suban todos, incluso hay veces que ha venido gente nueva en marzo y aunque sea un poquito, pero que demuestren lo que han podido aprender en ese curso. Eso para los peques. ¿Y los adultos se animan a formar parte del espectáculo o ya un poquito más? Ahí hay de todo, hay algunos que sí, otros a los que nos cuesta insistirles un poquito, pero al final se animan y otros que se niegan en redondo. En redondo. ¿Hay algún vídeo que se pueda ver, que la gente pueda ver, no sé, en redes sociales, pues en YouTube, en Facebook, que podamos ver un poquito a alguno de vuestros alumnos en acción? Sí, tenemos en nuestro Instagram, si nos seguís podéis ver varios vídeos, de hecho en esta época de pandemia hicimos algunos conciertos, el concierto de Navidad del año pasado fue en vídeo, en fin, hemos tenido varias… Se habéis adaptado, ¿eh? Sí, varias adaptaciones, estuvimos dando clase online también, seguimos dándolas en petit comité, en casos concretos en los que, bueno, pues por circunstancias no se puede, bueno, pues aprovechamos que todo esto nos ha enseñado también otras formas, pero principalmente es presencial. Pues ya lo saben, con un poquito de constancia y eligiendo a unos buenos profesores, uno puede aprender a cantar en cualquier momento de su vida. Lo ha dicho muy bien Marta Lozano, la directora, nunca es tarde, pero hay que proponérselo, así que si quieren hacerlo, ya no tienen excusa. No, es que yo no tengo edad, no, es que yo no puedo, se puede incluso, ha dicho, hasta en casos puntuales, clases online. En fin, ¿qué excusa no tienen? Aquí, en el edificio de La Concha, en calle Calvario, Marbella Music School. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.